Donnie Leblanc Fue cabecera de los más grandes carteles Donnie Leblanc De los que dan La nota fuerte en la matrícula de humor Donnie Leblanc El capitán General fue de la revista Sí señor Me sale del alma decir Viva el cine español Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video